Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, gracias por pasar una vez más por aquí y hoy vamos a comenzar hablando acerca de Plasmodium vivax. En videos anteriores habíamos conversado acerca de Plasmodium falciparum, pero en este momento quiero explicarles cómo es nuestro amigo Plasmodium vivax y en él nos vamos a enfocar. Vamos a comenzar, esta es una forma evolutiva llamada trofosoíto. ¿Por qué es un trofosoíto? Porque aquí vemos su forma de anillo con un puntito de cromatina y él tiene una forma redondeada porque recuerden que el parásito está dentro de un glóbulo rojo. Todo esto así color piel que pueden observar es un glóbulo rojo y dentro de sí tiene este montón de puntitos acá, estos que pueden observar y son los puntos de Schufner. Recuerden que el otro parásito, en este caso Plasmodium falciparum, tenía puntos de maure, pero vivax tiene puntos de Schufner, un punto de Schufner, dos puntos de Schufner, tres puntos de Schufner y así sucesivamente. Así ustedes van a poder diferenciar en sangre si su paciente tiene paludismo por Plasmodium vivax. Ahora, vamos a ver, este era un trofosoíto precoz, joven. Vamos a encontrarnos ahora con otra cosa que es un trofosoíto, por así decirlo, pero tardío, viejo, ya pasado algún tiempo. En este caso, ¿cuáles son las diferencias que podemos observar con el primero? Número uno, el tamaño. Porque este, que es viejo, tiene un tamaño más grande y solamente lo hace vivax. Es decir, si usted compara en sangre un glóbulo rojo con otro y observa que algunos tienen un anillito con un subpunto de cromatina y además de esto está más grande que el resto, posiblemente estemos hablando de un Plasmodium vivax. Entonces, usted tiene que enfocarse básicamente en observar cómo está el glóbulo rojo, ¿aumentó o no aumentó de tamaño? Tiene puntitos, en este caso son de Schufner y están en abundancia. ¿Y cómo es el anillo? Este anillo está un poco más grueso con su punto de cromatina. Vamos a ir con la segunda forma evolutiva que podríamos encontrar en un Plasmodium vivax, que es la de esquizonte y está de esta forma. Vamos a verlo. Primero que nada, también está en una forma redondeada, pero dentro de sí tiene merozoítos, que son todas estas estructuras así como rojas, vino, tintos, que son los llamados merozoítos. Ellos se multiplican, multiplican, multiplican y tienen un pigmento en el centro. Esa es la forma característica de un esquizante. Y también vamos a ver a sus grandes puntos de Schufner por la periferia, pero son muy poquitos en comparación con el anterior que habíamos visto. Cuando pasamos a la última forma evolutiva, que es una de las más importantes, vamos a ver que seguimos viendo puntos de Schufner, pero ahora observamos otras estructuras. Vemos todo esto así grisáceo que dentro tiene un núcleo condensado. Este es un núcleo que está en la parte del centro, pero él está, si se dan cuenta, no es tan condensado como les digo, sino que tiene estas estructuritas así, está como un poquito disperso. En este caso estaríamos hablando de un Plasmodium vivax, pero este es un gametocito llamado mejor o de otra forma como microgametocito. Y sabemos que los microgametocitos son machos, entonces cuando vean estas pequeñas estructuras del núcleo, un tanto disperso, irregular, la palabra es irregular, van a decir y identificar claramente a lo que viene siendo un microgametocito de Plasmodium vivax. Ahora vamos a ver el macrogametocito. El macrogametocito tiene una forma, si se dan cuenta, no es tan diferente a la anterior, lo único es la forma, pero es un poquito más alargado, por así decirles, las diferencias que podemos encontrar, tienen los mismos puntos de Schufner, pero si se dan cuenta, el núcleo realmente está compacto. Entonces esas son las diferencias que ustedes pueden encontrar entre un Plasmodium vivax y un Plasmodium falsíparum. ¿Qué cositas podría decirles? Número uno, si ustedes están viendo son gametocitos, dense cuenta que en falsíparum, el anterior, estábamos viendo en esto, en lugar de ser así redondo como un melón, era de qué forma, era en forma de bananita, entonces usted no puede, por así decirlo, confundir a un Plasmodium vivax con un Plasmodium falsíparum, por lo menos en su forma de gametocito no puede hacer. Entonces, ¿qué les parece si me voy a las diapositivas anteriores para que ustedes puedan ver un poco más en detalle lo que vendría siendo Plasmodium falsíparum y así reforzamos lo que aprendimos en videos anteriores? ¿Por qué? Porque este programa con el cual puedo grabar la pantalla de la computadora permite que pueda subir los videos un poco más rápido y eso me gusta mucho más, porque creo que eso me puede dar la facilidad de subir videos todos los días para ustedes, por eso necesito que me digan también acerca de estos videos, en este caso parásitos quieren que les hable. Bueno, voy a ir rápidamente volando hacia los primeros, aquí estamos, recuerdan que a partir de ahora se olvidan de vivax, que fue lo que vimos anteriormente y vamos a comenzar hablando de falsíparum. Falsíparum tiene una forma de trofosoito precoz de ancolé, esa palabra me costó mucho pronunciarla, es ancolé, entonces van a ver su punto de cromatina ubicado acá en la periferia como con dos bracitos, que era lo que les mencionaba, dentro del glóbulo rojo, esta es una forma muy precoz, cuando nos vamos a la segunda, si se dan cuenta, falsíparum puede llegar a tener dos o más anillos, estos anillos son un poco más delgados y tiene uno y dos, en este caso vamos a ver un solo punto de cromatina, aquí vemos dos puntos de cromatina, pero a su vez vemos dos anillos, cuando vemos una infección múltiple, en este caso por trofosoito, júrenlo chicos, que esto es un flamorio falsíparum. Ahora, vemos que este sigue siendo precoz y no hay aumento de tamaño en el caso del glóbulo rojo. En el caso de un trofosoito tardío, vamos a ver puntos de Maurer, ven estas pequeñas cositas aquí negritas, estos son puntos de Maurer, estos puntos de Maurer, si se dan cuenta, son escasos, no son tantos como en el caso de falsíparum, que veíamos puntos de cosas de vivas, que eran un montón, un montón de puntos de Schupner, entonces, vemos aquí los dos puntos de cromatina con su anillo, vean que no está totalmente unido, pero se nota la forma de anillito, no aumento de volumen, se ve normal. Ahora, cuando vemos una forma de trofosoito, ya más, sumamente más tardío, ha pasado más tiempo, él torna una forma así como que si está crenado, vean esto, así, una forma irregular, recuerden que crenado es como que como que si lo quemas, como que si le quitas todo el agua, todo el líquido que tienes dentro de sí, en este caso, vemos estos punticos que ahora sí hay más, hay más puntos de Maurer, y el propio anillito se ha vuelto también de una forma irregular y conserva sus puntos de cromatina. Continuando con el otro, vean que ya no se le ve la forma de crenado, esta es la segunda forma evolutiva de falsíparum, que es la forma de esquizante, un esquizante tiene su punto de pigmento y el montón de merosoditos, pero si se dan cuenta, los tiene bien organizados como dentro de todo este tamaño. Ahora, por último, para hablar acerca de los gametocitos, y disculpen que vaya tan rápido porque este programa graba solo 15 minutos, vamos a ver lo que son los micro y macro gametocitos, en este caso, si estamos hablando de un macro gametocito, porque les digo que es macro gametocito, porque él tiene la cromatina realmente organizada y es de color azul, el citoplasma. Eso lo hablamos en reiteradas ocasiones en los videos anteriores, ¿por qué? Porque yo les hacía la diferencia con este, que tiene la cromatina dispersa y que es de un color rosado y es el llamado micro gametocito. Entonces, así ustedes los pueden ver un poco más de cerca, aquí está un macro gametocito, hembra, ojo, aunque es azul, es hembra, y aquí pueden ver un micro gametocito, aunque es rosado, es macho, con su núcleo un tanto disperso. Y aquí volveríamos otra vez a nuestro amigo quien, si tiene un montón de puntos de Schuchner, es Vivax. Y bueno amigos, nos vemos en un próximo video, mi primito me está llamando, ya va, ya voy. hoy. Entonces, si vemos aquí a Plasmodium Vivax, disculpen por haberme ido, me desconcentré, les invito a que se suscriban al canal, a que le den me gusta, a que compartan el video con todos sus amigos, por favor, activen la campanita, me pueden buscar en mis redes sociales como marielisbetancur al igual que en Twitter como arroba marielis2020. De verdad, compartan con sus amigos y la frase del día de hoy es la siguiente, no esperes a que llegue la oportunidad, levántate y trabaja por ellas. No esperes a que llegue la oportunidad, levántate y trabaja por ellas. Nos vemos en un próximo video, amigos. Bye, bye.